Hay algunas enfermedades de género que son profundamente sexistas y la más seria de todas es la endometriosis. Entendemos por endometriosis el crecimiento y el desarrollo del endometrio, de la mucosa que tapiza por dentro el útero, allí donde crecen los embarazos y aquello que se descama con la regla, bueno pues además de ahí, en cualquier lugar del organismo. Hay endometriosis nasal, hay endometriosis pulmonar, hay endometriosis ovárica, de tal manera que las mujeres que tienen endometriosis nasal durante la regla, al sonarse la nariz, tienen hemorragias nasales y las que tienen endometriosis pulmonar tienen hemoptisis, tienen tos con sangre cuando tienen la regla y una endometriosis pulmonar. Eso es muy raro, lo más frecuente es que la endometriosis afecte a la pelvis y dentro de la pelvis a los ovarios. En los ovarios, en la superficie de los ovarios va creciendo el endometrio hasta formar pequeños quistes que después provocan pequeñas hemorragias que a su vez provocan pequeñas adherencias y el caso se complica. La endometriosis es una enfermedad que hay que sospechar para ir a por ella, diagnosticarla y tratarla precozmente.